¿Qué tenemos allá afuera contigo, Víctor Galvez? Muy buenas tardes. Desafortunadamente, movilización por parte de elementos municipales aquí en la zona del Anillo Periférico, la zona de ingenieros arquitectos, aquí en la zona principalmente de Ciudad Satélite, en donde desafortunadamente una persona, hombre, aproximadamente 45 años de edad, ha recibido cuatro impactos de arma de fuego, tres por lo menos en la cabeza, es lo que reportan paramédicos y uno en el pecho, aparentemente la primera versión que se está manejando entre los elementos municipales es que es un cuentaviente que había salido de un banco, una motocicleta se le empareja a las afueras de un restaurante y es cuando le exigen el dinero, se niega a entregarlo y es cuando accionan su arma en por lo menos cinco ocasiones. El área totalmente acordonada por parte de los elementos municipales, hay cuatro casquillos percutidos en la zona, una manta que cubre parte precisamente de los indicios y a la espera de que arriben peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realicen las investigaciones pertinentes de la persona herida, fue ya trasladada hacia el Hospital Lomas Verdes, donde de acuerdo a las primeras versiones se encuentra su estado de salud bastante grave, esta movilización policíaca, reitero, es periférico en esta zona de satélite, a la altura de Circuito Arquitectos en Ciudad Satélite, Enrique. La violencia allá afuera, Víctor, muchas gracias por tu reporte y seguimos contigo. Luis Carlos Hernández, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.